La palabra de hoy es... Docto. Job, capítulo 34, verso 2. Docto del latín doctus. Participio pasivo de docere, que significa enseñar. Como cuando decimos, aquella persona es muy dotada. Significa que tiene mucha capacidad para enseñar. También estudiante que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios. Podemos decir también erudito que posee muchos conocimientos. O polímeta que destaca en muchas ramas del saber. O un sabio que posee la sabiduría. Lo contrario sería ignorante, analfabeto, inculto o iletrado. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. No hay una parada, no hay una parada. Lo que tú me lo dices, no hay una parada. Lo que tú me lo dices, no hay una parada.